Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de hoy os voy a enseñar todas las compras que hemos hecho de segunda mano ya sea en tiendas de segunda mano o por el Facebook Marketplace, ya sabéis que a mí me encantaba en Chicago era cuando más iba de tiendas de segunda mano porque teníamos dos, era la misma pero había dos tiendas muy fichadas y nos gustaba mucho ir tanto para ropa como para cosas de casa y estoy enganchadísima, o sea estoy disfrutando un montón, vendí un montón de cosas por el Facebook Marketplace antes de mudarnos a esta casa, igual no me gustaban o no nos servían o no nos inspiraban nada y ahora hemos comprado tanto muebles como decoración que se adapten a este nuevo espacio es un piso más grande, para nuestro gusto, mucho más bonito, mucho más cómodo necesitábamos, por ejemplo en la otra casa teníamos la tele encima de una chimenea, aquí no hay chimenea, necesitábamos un mueble entonces ese mueble por ejemplo llega hoy, pero no lo vais a ver en este vídeo, así que suscribíos al canal para no perderos cómo va a quedar el salón porque estamos emocionados va a haber un trocito de blog para que nos acompañéis a las tiendas y deis una vuelta por ahí con nosotros y luego después hacemos el haul hoy es sábado, cafelito, ya hemos desayunado, Noah está echando su primera siesta y llevo el pelo re que te he peinado porque el plan de hoy me apetece muchísimo y sé que cuando vuelva me voy a querer lavar entera, así que yo sé que vosotras estáis esperando vídeos de la casa pero yo necesitaba salir de la casa, mira que me encanta y que estamos enamorados o sea creemos que es la casa que más nos gusta de todas las que hemos estado incluyendo la casa a casa la única casa que no es apartamento, que era casa pero aún así este fin de semana es puente en Los Ángeles, en Estados Unidos, es Memorial Day y queríamos ir a tiendas de segunda mano, o sea os tengo que enseñar todo lo que he comprado de segunda mano y os cuento los precios y todo lo que me he ahorrado tenemos muchas ganas como de un día de excursión, de ver cómo queremos decorar la casa que hay un montón de muros blancos ahora mismo vamos, nos vamos de paseo, ¿no? primera parada mira, he encontrado esto con ahí café, con la cucharita en este pone cream y nada más verlo por el estilo sabía que era de Target luego dentro tiene este que pone azúcar cuesta 15 y es de una de las marcas y estos son los bowls de Anthropology que yo tengo pero en otros colores mirad estas tazas para Navidad y la versión de niños o sea, podéis comparar los tamaños qué graciosas, por favor Urban Outfitters, 39 a 9 tiene ahí marcas de agua pero se le da la vuelta acabamos de salir de la primera tienda este ha sido un Goodwill que nos hemos encontrado de camino a la que íbamos hemos cogido un juguete para Noah me encanta, así como antiguo, ¿no? súper guay a mi hermano le cogió también unas copas como así para Margaritas y Noah y luego cogió una estantería para Noah la de Urban Outfitters que habéis visto y unos bowls y en realidad eso no es de decoración para la casa pero era muy mono qué bajón Acabamos de salir de una tienda enorme a la que veníamos, había encontrado una manta estilo Anthropologie total, o sea, era monísima, monísima, encima súper especial, llevaba el nombre de una niña y todo, la he soltado para salir a, no hemos puesto en la cola, hemos visto que solo se podía pagar con efectivo, la he soltado en una esquina para, bueno, en una esquina, vamos, en una estantería, para salir a sacar dinero y cuando he vuelto a entrar, gone. Me la han quitado, la tienda es muy grande como para poner a buscarla y seguramente ya la tenga alguien en su mano, o sea, que se la vaya a comprar, así que, triste porque me encantaba, o sea, súper chula y Pau igual, Pau estaba en plan de sí, sí, vamos a por dinero, muy triste. Estamos de camino a recoger los bagels que compraba tanto cuando estaba en los últimos meses de embarazo, que siempre venía a comprar bagels aquí, pues nos hemos pedido tres bagels, dos salados, uno dulce y una tarrina de cream cheese vegano, de como Philadelphia vegano, buenísimo, lo hacen súper rico ahí. Ya tenemos la comida, esto para mañana hacernos un súper desayuno. Este es el mío, yo lo pido de popis, de semillas de estas popis y cream cheese. Pau se ha pedido uno que viene en caja, crema de almendra y... ¿cacahuete o almendra? Almendra. Almendra y fresa de postre. Y este es el de aguacate, tomate, brotes verdes, o sea, es que por favor mirad este, cosa que maravilla, increíble. ¿Qué te parece la cantidad de queso crema que te viene? La cantidad de queso crema es que dentro del bagel, es que este no lo han partido por la mitad, pero mirad, qué barbaridad, o sea, viene súper cargadito de crema. Profit, yo voy a comer aquí con Noah y Pau va a comer aquí fuera y aquí tenemos estos piececitos deliciosos. ¡Hola, piececitos deliciosos! ¡Y Jimmy! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo van esas compras? Los alimentos están siendo bastante fructíferos. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos ahora. ¡Piececillos! ¡Y Jimmy! Mirad qué monada de cesta con las copas y todo. Pero más bonita que esa es esta. Para ir de picnic. ¡Qué monada! Por 14 dólares, 15. Pero está aquí machacada. Me encanta la mecedora, lo único que es como de niño, es muy bajita. Pero como es de monita. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video La primera cosa que me apasiona es esta mega cesta que tengo aquí con cojín y con manta Es enorme, tiene aquí las asas estas que me parecen monísimas Prácticamente nuevas, o sea no tiene ningún, no está rota por ninguna parte No me acuerdo del precio pero creo que lo grabé con el teléfono así que lo voy a dejar por aquí Creo que está de menos de 10 dólares, no sé si 6 dólares o algo así No sé de dónde es así que no sé deciros el precio pero en HomeGoods y así pues eso le puede costar 30 dólares o 40 dólares Me parece eso, bastante robusta, es gordita Nada, la metí en la bañera, le di un mega lavado, la desinfecté todo Y la tengo aquí al lado del sofá pues eso, con una manta y un cojín El sacaleche porque siempre me suelo sacar leche por la noche Super práctica para que esté todo recogido, sobre todo las mantas y el sacaleche Es que es lo que usamos por la noche pero el resto del día está quitado en medio Esta vela aquí donde la veis se llama Toca y cuando estábamos en la tienda ya no tiene el precio Pero creo que me costó 6 dólares 5,99 y pensaréis bueno pues tampoco es tan barata Tan no sé qué, le dije a Pau por favor mira lo que vale porque tiene pinta de ser la típica vela cara Por las velas que veo aquí en las tiendas Cuesta 50 dólares, está sin estrenar O sea literal que huele súper bien sin encender Huele súper bien, tiene la pinta de que va a ser la típica que enciendes y huele Y más le vale por el precio que tiene en tienda normal Más le vale encenderla y que huela No me podía creer que no estuviera encendida Yo creo que esto, no creo que te gastes 50 dólares y dones la vela Y más con lo que bien que huele sin encender es como o te la han regalado y no te gusta el olor Y dices vas la dono Porque me parece increíble que una vela de este precio esté en una tienda de segunda mano Y eso sin encender Huele súper bien y yo me he estado aguantando las ganas de encenderla Porque quería enseñaros que estaba sin estrenar Así que eso, súper buena compra En la cocina tengo varias cosas y una de ellas es el jarrito este Súper mono y lo uso para tener las cucharitas estas que las tengo siempre fuera Y me costó 4,99 Esta testita tan mona de aquí me costó 2,99 Y ahora mismo no la uso para nada Pero en su momento quiero meter juguetes de noa y así Pero la tengo aquí arriba de decoración Este mueble es otro Mega Fine Facebook Marketplace Es un mueble de Ikea pero tiene estos detallitos así que lo hacen como más antiguo O sea hay como partes que son la típica madera esta de Ikea Que no sé cómo se llama en español, que no es madera Otras sí que son de madera, pesaba un montón Lo vendían por, creo que en Ikea cuesta 499 dólares más impuestos O sea más de 500 dólares Nos lo vendían por 280 pero había una... No sé si tenía un rayaje o alguna de estas tablas Algo tenía, nos dimos cuenta cuando lo metíamos en el coche Y el hombre nos dijo, lo dijo a 2,40 Así que lo compramos por menos de la mitad Y nos encanta porque aparte de solucionarnos el tema, si habéis visto en los vídeos anteriores El tema almacenamiento Creemos que va un montón con la nueva decoración de la casa Y aquí dentro tengo, solo tengo un vaso pero en realidad tengo dos Estos los compré en una tienda de segunda mano Me parecen súper monos así como esto ribeteado, ¿no? Como con ondas Me parecen súper bonitos para los smoothies, para nuestras popis, estas que nos bebemos Me parecen ideales Esos dos vasos los compré por... No compré dos vasos, compré tres vasos Y fueron los tres por 3 dólares o por 4 dólares Pero el mismo día se me rompió uno Así que me quedan dos, al menos me quedan dos Y no me queda uno suelto El Goodwill es una tienda de segunda mano que está por todo Estados Unidos Y ahí cogí estos cuatro bowls Me parecen súper bonitos, dignos de cualquier anthropology O cualquier tienda así de decoración Súper súper bonitos, son así con forma irregular Y había más, pero yo me cogí dos verdes y dos amarillos Me costaron un dólar cada uno Salía súper súper bien Pau se cogió estos vasos negros para el café Para después de comer, por la mañana le gustan taza Pero después de comer le gustan vasos Y estos así como pesados No pone marca ni nada, creo Pone una marca, la voy a buscar por si la encuentro Si la encuentro lo dejo por aquí Estoy mirando a ver si aquí hay algo más Pero no este bowl que lo he fregado para enseñaros Me encanta así como antiguo, como típico que habría en casa de una abuela Me parece súper mono Y es el tamaño perfecto para ensalada para una persona Para un bowl de pasta para una persona Lo uso un montón, sobre todo cuando estoy yo sola entre semana Y antes de que se me olvide Este fue uno de mis primeros finds Me encanta, lo encontré en una tienda aquí al lado de casa Un Goodwill también Es un mega bowl, como le digo yo a Pau, de abuela total Mirad que monada, las flores y esto así como irregular Lo azul, me parece súper súper mono Y hasta ahora solo lo he usado para hacer bizcocho y galletas Toda la harina y todo sin que te salga por los lados Amigo, tengo otra cosa que son estas dos copas Las dos me costaron 6 dólares y las dos las vimos tal cual Iguales En el World Market creo que costaban 6 y pico una Y estas me costaron como 3 cada una Y encima en las tiendas de segunda mano Ya sabéis los que habéis venido a Estados Unidos Que es el precio más luego cuando pagas los impuestos Pues en las tiendas de segunda mano no se te aplica nada extra Es el precio que pone y finito Creo que eso es todo A ver Sí, creo que eso es todo lo que tengo que enseñaros en la cocina Ahora os voy a enseñar algunas cosas que he comprado Como para decorar las paredes Tipo cuadros, espejos y así Tengo varias así que voy a ir buscando Porque las tengo partidas por la casa Una cosa que yo considero que es súper buena idea Comprar en segunda mano Que merece muchísimo la pena Cuadros, espejos y así Sobre todo cuando buscas un estilo Iba a decir un estilo más antiguo Pero en realidad te puedes encontrar Cuadros de Ikea sin estrenar Que es como un estilo así más moderno Incluso yo me he encontrado cosas del Target Para la habitación de Noah Bueno, esta es una de las cosas que más me gustan Es este mega espejo Pesa una barbaridad Se nota que es antiguo porque por detrás va con terciopelo rojo Me costó 8,99 Y mirad que detalles más bonitos tiene O sea, está como súper, súper currado Me encanta y creo que lo voy a poner en el pasillo Este marco que me parece eso, ideal Es de madera, madera Me parece súper mono el tono Y estaba sin estrenar No tenía lámina adentro Y le puse esta foto de una cocina Me parecía muy bonita Y la saqué de un libro de decoración Que tenía por aquí por casa Es un marco también antiguo Va aquí sellado como del sitio Donde enmarcaron esto O sea, yo supongo que alguien llevó esto para enmarcarlo Y es de Tennessee O sea, es de otro estado Me parece muy mono el marco Aunque evidentemente lo que hay dentro lo voy a cambiar Y pienso ponerle lo mismo que en el otro cuadro, ¿no? Como una lámina que me guste Y luego este me lo encontré también sin estrenar Tiene el... O sea, sin estrenar Porque como veis tiene la típica foto que tienes que quitar para poner dentro Viene con esto blanquito dentro y todo para poner tu lámina Y bueno, está ahora un poco machacado Porque lo compré en la otra casa Y era justo cuando estaba renovando un mueble Que os voy a enseñar ahora Y quería ver cómo iba a quedar quitándole la pintura Aunque creo que finalmente lo voy a dejar así Lo que pasa es que tiene un poco de brillo Y me gustaría quitárselo Así que bueno, ese lo compré como un poco modo proyecto Ahora, en el Feo Marketplace encontré este mega espejo Va de los pies a casi el techo O sea, falta un pie para llegar al techo Nos costó alquilar una furgoneta para ir a recogerlo Estaba en un edificio súper especial Y ahora lo enseñé en los blogs Era un hotel de los años 20 Que han... No decir remodelado porque no lo han remodelado Está igual, con la misma decoración y todo Pero las habitaciones las han convertido en mini apartamentos, ¿vale? Y total, una chica se mudaba, lo vendía Originalmente en la tienda costaba 1.100 dólares Y no lo vendió por 300 O sea que el mega fine Porque he visto otros... Si oís a Noa, está jugando con Pau Y es que Noa ahora hace mucho ruido Así que esta es la única forma en la que tengo de grabar Pero bueno, básicamente Otros espejos por este precio Como por 350 o 400 Son más pequeños Los he mirado en Urban Outfitters Los he mirado en Amazon Tener este tan grande Que da tanta amplitud al piso Estamos encantados Y en la habitación de Noa Que hay un montón de cosas por colocar Muchas son de segunda mano Otras muchas no son de segunda mano Os voy a enseñar las dos Hay más cosas de segunda mano Los dos cuadros para empezar Uno es este Este Target De la marca Project 62 Y me costó 3.99 Si lo encuentro online Igual os lo voy a dejar por aquí Me pareció súper mono Y súper divertido Para la habitación de un niño Y también de Target Está este cuadro Que sigue estando en la tienda O sea, si vas ahora a Target Lo ves Es de Planetas Costaba 25 dólares Y me costó 6.99 Y mirad Esta sin estrenar Rollo tiene todavía Las grapas estas Con los cartones O sea que muy guay Y para Noa También encontramos dos cosas ideales Primero es este avión de madera Se mueve esto Y se mueven las ruedas Nos parece monísimo Costaba 5.99 Así como vintage Y bueno Es que ¿Qué puedo decir? Me encanta Me parece súper tierno Súper cookie Y eso Como un toque único Entre todos los juguetes Más modernos Esto como antiguo Es que me pareció ideal De hecho Estábamos aparcando Y vimos a la mujer Que lo iba a donar Y me acerqué En vez de por la entrada Por la zona de donaciones Para ver si Me lo podían sacar a la tienda Porque O sea Lo había visto y me había enamorado Y en la misma tienda Cogí este Mega Fine Que es un camión de basura Voy a meter aquí cosas Y sacarlas No sé qué No sé cuánto Está hecho como con plástico reciclado Y no sé qué Es como el típico juguete ecológico Yo lo había visto ya Porque tienen el camión de basura Y tienen muchas más cosas Esta marca Y no sé si cuesta Lo voy a dejar por aquí Pero como 30 dólares 20 largos O 30 y largos Mirad lo que me costó 2,99 Yo recuerdo que a mi hermano Le encantaba jugar Con este tipo de cosas Pau me dijo Que también tenía Un camión de la basura Y pensé Que eso Que era Súper tierno Los colores son también Súper monos Para tener la habitación de Noah Así que bueno Él es el que Más cosas ha pillado No sé Creo que he encontrado Cosas muy chulas Para la habitación de Noah Y tengo ganas De seguir buscando Pues eso Para decorar las paredes O juguetes Que lideran La gente donar Cosas que están En súper súper buen estado Y muchas de ellas nuevas Que si tenéis oportunidad Os recomiendo que miréis Páginas online Si queréis buscar Un producto en concreto O tiendas de segunda mano Porque nunca sabes Lo que te vas a encontrar Por ejemplo los platos Y todo esto Es como Si lo piensas Vamos a restaurantes Vamos a hoteles Y usamos sábanas Usamos vasos Usamos cubiertos Platos Que ya están usados Por un montón de personas O sea Comprarlo de segunda mano Y lavarlo Al menos nosotros Lo vemos así Como que A mí me da igual Si el vaso está usado Si está en buen estado Y lo lavo Es Incluso lo habrán usado Menos personas Que cuando voy a un restaurante Tienen mucha más traya Así que eso Dejadme en los comentarios Qué ha parecido el vídeo Si os han gustado Todas nuestras compras Bueno se me ha olvidado Enseñar un mueble Os lo tengo que enseñar Este mueble de aquí No sé si lo habréis visto Ya en otros vídeos En el vídeo de la mudanza Lo cogimos por 10 dólares En el Facebook Marketplace Como veis Tiene diferentes tiradores Los que traían Son estos marrones Estos son de Ikea Que se los quité A la vitrina Esa que os he enseñado Porque le puse Unos que compré Por Amazon Para este mueble Y los he repartido Entre los dos Porque me parecen Como mucho más antiguos Y luego para estos cajones De aquí Estos dos de arriba Me faltaban Y en lugar de comprar Más Me encontré estos En Homewoods Así como de cerámica Que a mí me parecían Muy monos Así que los he probado Y bueno Estoy trabajando en él Aparte de lijar He tenido que quitar Denier Que tengo que buscar Lo que es en español Porque no lo sé Como se llama en español Paños de agua Y la plancha O sea que todavía Estoy trabajando en él En él Estaba pintado Con pintura No con barniz Con pintura marrón Quité todo eso Ligé Esto es lo que estoy arrancando Para que se vea La madera bonita Que hay debajo Y mi idea es Dejarlo así Al natural Evidentemente Con protección Para poder limpiarlo Y todo Pero dejarle este look Como más antiguo Eso Este es mi mega mueble Nos va a ser súper cómodo Para guardar Manteles Servilletas Las cosas de Gigi Típico Carteras Y todo esto Pues quitado del medio Y aquí mi idea Es poner algunos libros Esta lamparita Algún cuadro Así que nada Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De nuestras compras Y de las vueltas Que hemos dado por las tiendas Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestra parte favorita Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Nos vemos en los próximos vídeos Con el mueble ¡Gracias!